A ver, estos son novatos. ¿Por qué están pelones, novatos? La novatada. ¿Qué les hicieron de novatada? Derraparnos. ¿Y qué más? Nada más. Nada más. ¿Tú de dónde vienes, número 28? De aquí, de Águilas Blancas. ¿De Águilas Blancas? Jugaste aquí. Sí. ¿Tú? ¿Y cuál es tu nombre, perdón? Kevin. ¿Kevin, tú? Yo soy Marcin Alcaraz, jugué en los Redskins. Y es tu primer año en Blancas. Sí, es mi primer año en Blancas y es mi último en Liga Mayor. ¿Ah, y por qué? ¿Estabas allá? Estaba en Files. ¿Y por qué terminas aquí en las Blancas? Porque era lo que quería. ¿Terminar aquí? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Epe de Aranza. ¿Cómo te dicen, Edgar? Aranza. Yo vengo igual de aquí de Intermedia. ¿Ya te habían cortado el cabello alguna vez? ¿Y qué tal te sientes andar pelón aquí en las Blancas? Pues ahorita hasta Felicín porque es nuestro primer año. ¿Qué esperas de esta temporada a Aranza? Pues lo mejor, grandes deseos para el equipo y el campeonato. ¿Tú de dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? Javier Mallet, de Liga Intermedia igual, de Aguilas Blancas. De Aguilas Blancas. ¿Les fue bien, no? Sí, muy bien. ¿Y cómo les fue la pasada temporada? Pues nos quedamos en semifinales, pero se logró un gran avance en el equipo. ¿De qué juegas tú? De Strong Safety. ¿Y qué tal está la posición peleada? Sí, muy peleada. Los veteranos vienen muy fuerte. Ya juegan muy abiertos los equipos, muchos pases. Así es. ¿Qué traen las Blancas en los profundos este año? Pues estamos mejorando. Todavía tenemos ahí pequeños errores, pero día con día lo estamos trabajando para salir adelante. Y por último, ¿cuál es tu nombre? Ricardo Cortés. Ricardo, ¿cuál es tu posición? Cornerback. ¿De dónde vienes tú, Ricardo? De Hola Verde. De Hola Verde. ¿Y por qué habla aquí a las Blancas? Pues es el equipo más representativo del Politécnico. Es un orgullo estar aquí. Básicamente vienen de todos, de diferentes equipos. ¿Qué tan amistad, cuánta comunicación han tenido? Pues está muy bien la comunicación, ¿no? Todos tienen la idea de que los veteranos hacen menos a los novatos. O novatos que vienen de Águilas Blancas no quieren a los de otros equipos. Pero no, nos llevamos bastante bien. Es un equipo muy joven, estaba viendo sus estadísticas. En promedio tienen casi dos años de veteranía. ¿Eso le va a dar un matiz diferente este año a las Blancas? Sí, pienso que sí. Es gente nueva, que todavía te queda un largo trayecto de Liga Mayor. Y con la preparación creo que vamos a hacer algo grande. Órale, pues muchas gracias a todos y felicidades. Gracias. 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 Gracias.